Amante del amor Amante del amor Amante del amor Y quieres ver la ventajera Que es un rojo y un rito de la Que es una iluminación Que es una tienda de amor Amante de amor Y tan suero de tu amor Yo me quiero amar Amante de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!